Cuando no hay cariño, no hay entendimiento Eso es lo que pasa, cariño mío Cuando no hay cariño, no hay entendimiento Eso es lo que pasa, entre nosotros De nada vale amarte tanto, ya no soy correspondido De nada vale amarte tanto, ya no soy correspondido Nuestras ilusiones se van terminando Eso es lo que duele, cariño mío Nuestras ilusiones se van terminando Eso es lo que duele, cariño mío Lloro mi suerte, ya no hay remedio Aceptar es muy difícil Lloro mis penas, ya no hay remedio Aceptar es muy difícil Cuando no hay comprensión, entendimiento Es vivir por demás Es por eso yo me voy Te deseo mucha suerte Nuestras ilusiones se van terminando Eso es lo que duele, cariño mío Eso es lo que duele, cariño mío Lloro mis penas, ya no hay remedio Aceptar es muy difícil Lloro mis penas, ya no hay remedio Aceptar es muy difícil Al fin y al cabo, así será Ya no hay remedio, ya no, ya no Así llorando, aceptaré Esta desdicha triste final Al fin y al cabo, así será Ya no hay remedio, ya no, ya no Así llorando, aceptaré Esta desdicha triste final Ahora Un saludo Un saludo Al doctor Luis Lara Márquez Con Chiquián Espejito del Cielo Antonio Carreón Támara Aquí está Tu letra y música Técnete 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 Gracias por ver el video.